Lo primero es el pueblo, eso es lo fundamental, porque si tú gobiernas para el pueblo, si representas al pueblo, sinceramente, si le tienes amor al pueblo, bueno, ya tienes un respaldo, no solo es tu convicción el estar cumpliendo con ser consecuente en tus principios, sino políticamente es contar con un respaldo, porque el pueblo te va a corresponder, el conservadurismo siempre ha dicho que el pueblo es malagradecido, ese es el pensamiento que prevalece, y no es así. El pueblo es bueno, para decirlo, aunque no les gustan los intelectuales, de manera sencilla y clara, el pueblo no es traidor, de manera sencilla y clara, el pueblo no es traidor,